Te propongo conversar sobre el tema ambiental, a propósito lo dejamos pendiente hace dos semanas cuando comentábamos dos semanas para atrás en Infoclaxo el informe de Cepal sobre la paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe, crecimiento con problemas estructurales, desigualdad, pobreza, baja productividad y allí en el final decíamos justamente que este informe también destaca que la pandemia deja a 2021 en un peor estado ambiental que será difícil de revertir, que si bien se observaban algunas mejoras temporales en la calidad del aire y en la reducción de las emisiones durante el 2020 producto del confinamiento seguramente, bueno esto rápidamente estaba repuntando y por eso a partir de esa conclusión de ese informe te propongo hoy entonces complementar esa mirada porque también hace pocos días se dio a conocer el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de Naciones Unidas y bueno algunas de las conclusiones que allí se plantean especialmente vinculadas al calentamiento global. Este informe de este grupo intergubernamental justamente reúne más de 14.000 artículos científicos y es uno de los más completos hasta, bueno hasta ahora, hasta esta fecha, ¿verdad? Y las conclusiones a las que llegan allí los distintos científicos refieren a las emisiones continuas de gases de efecto invernadero y que estarían superando un límite clave para la temperatura global en poco más de una década. A ver, desarrollemos un poquito esta idea, ¿verdad? El primer reporte que se conoce de un grupo similar a este es del año 90 y allí, del año 1990, y allí ya se señalaban las secuelas o las consecuencias de la acción humana sobre el clima aunque no podían confirmarse científicamente, pero se decía pronto van a ser evidentes. Bueno, hoy en este informe de 2021 ya se muestran elementos, pruebas, constataciones innegables, ¿verdad? En el sentido de que el clima se ha transformado con respecto obviamente al de la era preindustrial y que justamente la actividad de todos nosotras, nosotras, la actividad humana, es la principal causa de este cambio. Este informe nos plantea también que el impacto ambiental del estilo de desarrollo actual que tenemos hace que, sin lugar a dudas, se ponga en peligro el bienestar de buena parte de la humanidad y en muchos casos no solamente el bienestar sino también la supervivencia. Nos plantean esto como uno de los grandes desafíos del presente, ¿verdad? Del momento actual, ya que se ponen en riesgo los recursos comunes del mundo, lo que hemos llamado también en otras columnas de InfoClaxo los bienes públicos, los bienes públicos globales como la atmósfera, los océanos, los polos, la biodiversidad y un largo etcétera. Estas alteraciones que se están viendo a nivel climático exceden los rangos de variabilidad sostenible a nivel de la temperatura, a nivel de las precipitaciones, al nivel de cómo está compuesta la atmósfera, lo que amenaza, como ya dije, a todos los seres vivos tanto de la Tierra como del mar, ¿verdad? Y esta evidencia sobre el calentamiento global, a diferencia de lo que se decía en el año 90, es hoy inequívoca. Y se insiste a lo largo de las conclusiones de este informe que justamente una de las principales causas de ese fenómeno es la actividad humana y es el aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero producidos por nuestras actividades, por las actividades de las personas, principalmente por la quema de combustibles fósiles, por el cambio del uso del suelo y otros elementos que ellos también plantean a lo largo de este informe. Comentemos también que este cambio climático se manifiesta, o podemos apreciarlo fundamentalmente, en el aumento de la temperatura media a nivel mundial, es uno de los elementos quizás más visibles, junto con la modificación de los patrones de las lluvias, de las precipitaciones. Estas transformaciones además influyen en las actividades económicas, en el bienestar social y también, por supuesto, en los ecosistemas. ¿De qué estamos hablando concretamente cuando hablamos del aumento de la temperatura? Bueno, según este informe, siempre, ¿verdad? Estoy tomando este informe como referencia. A menos que se tomen medidas ya inmediatamente, y de gran escala, ¿verdad? No alcanzan con medidas aisladas en algunos países, medidas para reducir las emisiones, es probable que la temperatura media mundial supere el umbral de calentamiento en 1.5 grados Celsius en los próximos 20 años. Y además muestra cómo los compromisos que se tomaron hasta ahora de los distintos países para reducir las emisiones y, por lo tanto, para disminuir este calentamiento global, han sido absolutamente insuficientes y han tenido, digamos, poca incidencia en frenar este cambio climático. Nos plantean con palabras muy claras, con afirmaciones muy claras, la Tierra se está quedando sin tiempo. Si el planeta reduce hoy drásticamente las emisiones a lo largo de la próxima década, insisto, la temperatura media podría aumentar 1.5 grados Celsius en 2040, y 1.6 en 2060 antes de pensar en que se vuelva a estabilizar. Y si no se hace nada o se hace lo que se está haciendo hasta ahora y, es decir, se mantiene la trayectoria actual, el planeta podría sufrir un calentamiento de 2 grados Celsius en 2060 y 2.7 a finales de este siglo, lo que hace insostenible esta situación. Por tanto, volver a insistir, como lo hemos dicho en alguna otra columna, que este tema ambiental y del cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y que además ninguno de nuestros países es inmune a estos efectos del cambio climático y que ya estamos viendo las consecuencias a nivel de la economía, de la salud, de la producción de alimentos, y de los efectos del bienestar en general. Y por último, mencionar que en este informe también, digamos, se hace una relación con la situación actual de la pandemia en términos de la capacidad de reacción que han tenido en general los países frente a una situación de emergencia como es la pandemia. Bueno, reflexionemos si esta situación del cambio climático, en definitiva, no debemos considerarlo también como una emergencia que requiere de la reacción inmediata de toda la comunidad internacional para poder, digamos, comenzar a construir alternativas. Si no hacemos nada, esta crisis climática obviamente va a costar mucho más y tendrá impactos aún peores que los que ya estamos observando. Entonces, una vez más, desde CLACSO llamamos a incorporar este tema del ambiente y el cambio climático en nuestras reflexiones, en nuestros trabajos. CLACSO lo tiene como uno de sus ejes prioritarios de preocupación, de investigación y de acción y creo que los datos de este informe que se dio a conocer, bueno, son contundentes y nos obligan a todos, a todas a actuar en esta dirección. Escuchaba con mucha atención, Karina, lo que decías, esa frase de la tierra se está quedando sin tiempo y los impactos concretos que ya en muchas sociedades empiezan a tener, digo, inundaciones, efectos climáticos mucho más fuertes de los que se veían en otros momentos, pero relacionaba lo que tú decías recién con respecto a cómo la pandemia, por el efecto seguramente del menor movimiento social de las fábricas, generó una reducción de la contaminación, con un dato que leí en una encuesta que salió hace pocos días en España, 5.000 personas encuestadas en donde, ¿qué es lo que revela un aumento de la preocupación o de la despreocupación con respecto a las cuestiones medioambientales por parte de las sociedades? O sea, la pandemia, así como mejoró en algunos sentidos, igual vos comentás un panorama muy dramático de la situación medioambiental, pero una menor preocupación con respecto a los fenómenos medioambientales, específicamente en España es este caso, pero tengo temor que suceda en otras partes del mundo, y ahí el análisis hacia Latinoamérica y el Caribe, sin dejar de pensar, Karina, digo, sin tener un análisis simplista, digo, la responsabilidad de que haya menores efectos contaminantes, principalmente en las grandes empresas, en las decisiones gubernamentales, pero digo, ¿qué rol considerás que tienen entonces las sociedades que pongan estos ejes cuando votan, cuando protestan, cuando se manifiestan? Sí, bueno, primero que nada una aclaración, lo de que la Tierra se está quedando sin tiempo, no lo digo yo, si lo dijera yo sería mucho menos importante, lo dice este informe que como mencionábamos, verdad, es la reunión de toda la evidencia científica en torno a este tema, y allí con mucha claridad se dice nos estamos quedando sin tiempo, ¿sí? En este tema, como en otros, Gustavo, yo creo que las claves siempre son en pensar justamente en distintos niveles, a nivel micro y a nivel macro, qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros, de nosotras, y también, por supuesto, qué es lo que se puede hacer a nivel de los estados, los gobiernos, los organismos internacionales. Yo creo que todos, todas, estamos convocados a tener una actitud responsable. Una vez más, ese término que también hemos trabajado aquí, de la corresponsabilidad, de la solidaridad, y de la cuestión colectiva, para entender que esas tres palabras también son claves en la forma en que abordemos nuestra preocupación y nuestras acciones en torno al ambiente y al cambio climático, concretamente, que es lo que aborda este informe que relatábamos hoy. Bueno, no hay más tiempo. Tenemos que incorporar esto como una de las dimensiones centrales del bienestar, del desarrollo y del futuro, en definitiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!